En vivo, en directo. En vivo, en directo. Las 100 ovejas. Las 100 ovejas. Las 100 ovejas. Las 100 ovejas. El anciano veja. Ya queda el verano. El anciano veja. El amante miró. Pero en una tarde. Al encontrarlas todas. Le faltaba una. Le faltaba una. Y triste yo. Las 99. Recuerde la prisión. Y por las montañas. A buscarla fue. La encontró viviendo. Temblando de frío. La tomó en sus brazos. Duró sus heridas. Y al reino. Y al reino. La misma historia. Vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas. que sirve un boba. Que sirve un boba. Con el alma rota. Van por los collados. Pagando. Pagando al mundo. En un plato de frío. Sin Dios. Y sin fe. Las 99. Las 99. Dejo en el abrigo. Y por las montañas. A buscarla fue. En un plato de frío. La encontró viviendo. Temblando de frío. La tomó en sus brazos. Duró sus heridas. Y al reino. Y al reino. Y al reino. La tomó en sus brazos. Duró sus heridas. Y al reino. Y al reino. ¿Me quedes sin Marte? ¿Será que me pueden traer un trastecito para coger la frena, por favor? ¿No? ¿Sabes? Qué bonito mensaje canten pues. No puede ser. ¿Ah? ¿Qué bonito mensaje? Qué bonito mensaje. Juan Gustavo. Con Chomepia. ¿No sabes? ¿La tuchonita? ¿La tuchonita más? Ah, ya me respondió. ¿Estás saludada ahí? Ah, hay bastantes. Te dije sobre... lo que tú dijiste que... si te querías que era conmigo. ¿Estás saludada? No sé, lo que yo sé. Lo que tú dijiste que es la noche. Qué bonito mensaje. Oí de la Biblia. Pero sólo lo que usted no me lo sé. 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 se ha llorado, si mi alma está limpia, Cristo me llevará, esta carne podrida, este cuerpo vacío, aquí se quedará, esta carne podrida, este cuerpo vacío, aquí se quedará, esta carne podrida, este cuerpo vacío, aquí se quedará, tu amigo que me estás oyendo, escucha bien lo que estoy diciendo, si deseas morar en la gloria, y te quieres librar del infierno, ya los días se nos van pasando, al tribunal te estás acercando, vuelve así, ya no sigas pecando, porque Cristo te estará juzgando. Mónete en presencia de Cristo, qué tristeza tan grande será para ti. Cuando abran el libro y tu nombre no esté, y escuches la voz apartados de mí, con tu alma muy sucia, Cristo te buscará, y en el lago de fuego, pagarás tu condena. por toda la eternidad, tu amigo que me estás oyendo, escucha bien lo que estoy diciendo, si deseas morar en la gloria, y te quieres librar del infierno, ya los días se nos van pasando, al tribunal te estás acercando, vuelve así, ya no sigas pecando, porque Cristo te estará juzgando. beibebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe ¿Qué hicieron? Ah, las ocho. ¿Qué es uno? Las ocho. Las ocho. ¿Las ocho? Las ocho. Sí, no las once. ¿Qué es, papi? ¿Qué es eso? Ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ay, llegaron a mi primer. ¿Qué mamá les piste? Si nos hablan con mi interior. Hálelos con alegría. ¿Por qué es eso? No, sé por qué. Dono la señora. Ven, ven, ven. Sí, sí, sí. No, 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 no. Ni, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues mi alma del pecado vino el todo, pecador y melautiz de Jesucristo y descargué de él el peso que te abobia y vivirá. Soy dichoso en esta vida y en la otra vida eterna y tendrás. La primera semana, la maestra, tenía otro maestra que elegía entrar a la clase y le declaró. El pecado vino a los pies de Jesucristo y descargué de él el peso que te agobia. Y vivirás dichoso en esta vida y en la otra vida eterna tú tendrás. 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 sí, yo quiero decir esto sí otra vez que me perdonó todos mis pecados ya volado son el nos quiere a todos y sin distinción amado en verdad y feliz serás es eso es eso no 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 Que la bendiga, la metimos otro día